estamos en la hoja número 3 y vamos a tocar desde el ejercicio número 23 hasta el 27 con su guitarra no olvide el acorde de sol mayor entonamos y seguimos la lectura 1 2 y repetimos el 23 seguimos al 24 seguimos al 25 seguimos al 26 repetimos 26 seguimos al 27 repetimos 1 2 bien seguimos desde el ejercicio 28 hasta el 32 entonces haga por favor el acorde de sol mayor sin cejilla y proceda a seguir y a tocar lo mismo que a entonarse con la nota sol no olviden que la nota sol es la tercera cuerda pulsada al aire las damas que quieran hacer el sol en la primera cuerda pulsan pisan en el tercer espacio sol pero como estamos haciendo el acorde de sol pues hacemos sol bien entonces dice así desde el 28 sol 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 11. Sol, 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 sol Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Vamos al 32. Sol, 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 sol. Repetimos el 32. Sol, sol, sol. Vamos a estudiar finalmente la hoja número 4 Vamos a interpretar los ejercicios desde el 33 2, 3, 4 y 5 hasta el 37 Del 33 al 37 Entonces tome su guitarra y dice así 1, 2 y Sol, 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 sol Repetimos Sol, 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 sol Como un reggae, ¿no? Sol, sol, sol Segundo Sol, estamos en el 34 Sol, sol, sol Repetimos, 34 Sol, 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 sol Sol, 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 sol un, sol, un, treinta y siete sol, 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 bien corticas sol, sol, treinta y siete regresimos, treinta y siete sol, 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 sol vamos al treinta y ocho vamos a retomar desde el ejercicio treinta y ocho hasta el cuarenta y dos entonces procedemos a entonar la nota sol sol, y hacemos el acorde de sol tocamos con la guitarra y dice treinta y ocho un, dos, y sol, 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 sol repetimos seguimos al treinta y nueve sol, 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 sol 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 vamos a terminar y bueno ya por ahora cerramos el ciclo del sistema marcha porque recuerden que con base en los ejercicios de apreciación musical que vimos en los vídeos anteriores observamos que hay géneros, estilos que utilizan este tipo de figuración no solamente la marcha, en el sistema marcha vamos a encontrar corridos vamos a encontrar otras figuraciones pueden encontrar esto, como tangos, etc. bueno, en fin, debo precisar que estas no son las únicas figuras que se utilizan en un compás de dos cuartos no, hemos hecho apenas un ejercicio preliminar de cómo abordar el estudio de la lectoescritura musical que la vamos a utilizar en el sistema marcha y en el siguiente sistema que vamos a estudiar que es el sistema vals y el compás es de tres cuartos allí vamos a encontrar otros géneros, otros estilos y vamos a seguir luego, después del tres cuartos, con cuatro cuartos que es otro sistema distinto pasaremos a dos medios o compás partido también llamado a la breve finalmente seis octavos estos son los compases o las métricas de mayor uso en las músicas populares y es lo que se aborda en este curso de iniciación en la ejecución de la guitarra funcional aplicada a músicas populares que es simplemente agrega un lácteos